¿Cómo te has sentido con nuestro trabajo, Jordán, desde ese día que venías con cara de un poco de asustado, de perdido, hasta hoy que ya estás firmando tu negocio en Getafe? Bueno, me he sentido muy bien, en realidad me he sentido muy bien porque sentí un gran apoyo, una gran confianza en este equipo que está en Cove y Aguirre, en lo cual pues llegué aquí desorientado al encontrarte gente que te indica por qué sendero, tienes que ir, bueno, es un gran apoyo. Entonces gracias a Cove y Aguirre, a todos ustedes, ya hoy en día pues estoy muy contento, muy orgulloso porque tengo mi negocio. Tema importante, hoy hemos firmado tu negocio, pero vas a estar un año con marketing de Cove y Aguirre, pues es la publicidad indispensable, asesoramiento financiero y asesoramiento jurídico durante un año. O sea que no te vas a escapar de nosotros. Eso es otra cosa, ¿no? Porque ya uno siente un gran respaldo porque no conoce las leyes de aquí y como ustedes pues están empapados, pues un gran apoyo que seguimos teniendo durante un año. Bueno, bueno, nuestro querido cliente, Jordao Da Costa, desde WeWeb para el mundo. Así que tú María, nos da unas palabras cortitas. Yo, bueno, muy alegre, contenta y bueno, gracias por su apoyo, espectacular trabajo y bueno. Muchas gracias. Pues nada chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que sí. Gracias a ustedes.